¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo. Aquí dice perro de Castlevania. Entonces, seguimos por aquí. Ya recorrí todo eso, todo el mapa, para llegar hasta acá. Nos equipamos con la armadura de tritura pinchos o spin breaker. Y listo. Vamos a triturar todos, para que dejen de joder. Chugada mother. Vamos a hacer tiempo, a hacer tiempo. Repito. Oh fuck, fuck, fuck. Si quiere irme. Ay no mames. No quería dejarlo. What the fuck, Maria. Did you find, Richter? I don't know if he's the one you're looking for, but I found a Belmont. Really? So he is here. But the one I saw was the enemy. He was the lord of this castle. That can't be true. You're wrong. I, I must go now. Ok, me puedo sentar. Yeah. Me puedo sentar por acá. Yeah, too. Ok, too. Ok. Ok. Tengo que ir a la habitación del reloj. Otra madre. Me tienen dando vueltas. Estos güeyes. Ah cabrón, ¿dónde está? Oh, ya, ya, ya la vi. Ya la vi, baby. ¿Por dónde llego? Ok, ya vi por dónde. Vámonos. Oh, no me salió el gritito, pero es más o menos. Ah cabrón. Ah, es más abajo. Más abajo, Kiri. Ahora es más arriba. Vamos por acá. Gracias a que ya tenemos varios atajos. Pues ya podemos, este... Pasar por aquí. Pasar por aquí, baby. Ah, que ese pendejo. Usted también, güey. Tú también, Basilar. Ya tengo un chingo de esas. Ah, casi, casi. Casi, casi. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ah, estos también los puedo triturar Malditos Ah, cabrón Sáquense Muy bien, muy bien Por acá abajo Perfect, perfect, perfect Vamos a ponernos el escudo Para evitar daño Yo quería caer Hasta abajo, no pararme ahí Si es por aquí, sí Muy bien, pues No tengo nada que contar Ay, cabrón Oh, qué puta madre Qué pedo Chingada madre, Gunezi Güey ¿También quieres tus chingadas? Uff Casi me daña Mi corazón Ciro Ok, 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 voy bien, voy bien Vientos, vientos, vientos Es por acá Sí, perfect, perfect Perdón por abrir a cada rato el mapa Pero Me gusta Me gusta Cálmese Me gusta ir En la dirección correcta Ok Oh, qué pinche calor hace Bueno, tengo que equiparme con el anillo de oro Y el anillo de plata Inscripción en torre Lleva reloj Ok Ay, 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 ya entendí Ya entendí, baby Ya entendí Ahí está Trece campanadas Dice, ¿no? Ah, ya entendí Ah, ya entendí Vientos Vientos Ok Carajo, ¿por qué no vine primero por aquí? Aquí no hay nada que se pueda romper, baby No Antes de bajar Déjenme guardo, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Maria? ¿Ok? ¿Qué son estos? Ok, vamos a equiparlas. ¿Dónde están? Holy Glasses. Gafas Sacreiras. ¡Saque ese pendejo! ¡Bien, Toch! ¡Sámonos por acá para cubrir terreno, baby! A ver si retacho o seguirá María ahí. Sí, aquí sigues. ¡Y no te puedo matar, hija de su pinche Mari! Ok. Puedes ir con Richard. Aunque considero que es mejor que vayamos por partes y seguir la guía. Aunque nos dé una zona de captivo y un poquito para recoger cuantas armas y itens nos será de mucha ayuda. Ok. Ok. Vamos a hacerle caso a la guide. Mmm... Bueno, nos falta recorrer todo eso, así que... ¡Ay, chinga tu madre, wey! Ahí está. Vámonos. Vámonos. Vamos por la zona gris del mapa. ¡Perfecte! Bueno. Pues vamos. ¡Oh, qué pendejo! ¡Sanapapich! Ok. Mmm... Putes que... Bueno, vámonos. Tan, 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 tan... ¡Cállese Marco! Mmm... Bien. Pues ahora tenemos las famosísimas Holy Glasses. O en Spanish. Pues las gafas sagradas. O lentes sagrados. ¡Ah, qué puta madre! ¡Cálmese, negro! Chia. ¿Y de qué sirven estas gafas? Bueno. Te ayudan a ver... Cosas... Que no están ahí. Por ejemplo. A Richter, o Richard, o como se le llame. Belmont. Lo han... Eh... Un güey... Como que lo está controlando, ¿no? Entonces... En lugar de matarlo... En lugar de matar a... 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 Richard, o Richter, o como se le llame. A ver cómo es. No, entonces, ¿cómo lo saco? Bueno. Quién sabe. En lugar de matar a... A ese güey... Lo que vamos a hacer... Es... Este... Matar a... Al güey que lo está controlando. O creo que no lo matamos. Creo que nada más lo... Lo herimos. No creo que nada más es como para... Salte de aquí. Chamuco. Y... Eh... A cabrón. Y este... Y bueno, pues de ahí... Eh... Eh... Hacemos que Richter, o Richter, o como digan... No sé cuál es su pinche pronunciation. Como que recupere la... La... La conciencia. Y ya, este... Se deje de andar de pendejo. Así de simple, ¿no? Deje de andar de pendejo. Bueno, esa está arriba. Oh, cutl. Si no nos dadamos mucho, o sí. Güey. Quítese a la verga. Quítese. Ok. O cutl, o cutl. Es por acá, Ribe. Es por acá. No voy a guardar todavía. Yo creo que aguantamos un ratito, ¿no? Aguantamos un ratito. Entonces... Primero vámonos por abajo. Abájale a sus huevos. Vámonos primero por abajo, que... Creo... No. Es que por aquí hay algo. Ok, ok. No os preocupéis. Creo que era ahí. Creo que es acá arriba. Ah, sí. Aquí hay un... Un pentagrama. Mmm... Bien. Ya llegamos acá. De puta madre. Vamos, 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 vamos por el pollito. No, no hay nada ahí. Ok. No pasa nothing. No pasa nothing. Ok. Ok. No con tu pinche mother. Eh bueno, por aquí todavía no me voy a meter. Ya. Primero hay que recorrer chido esto, ¿no? Primero hay que recorrerlo. Ok Ah no mames Escudo de chamán Quién sabe qué Y malla de hielo Es que por aquí yo sé Yo sé que hay algo que se puede romper Yo lo sé baby Yo lo sé Quítense U también we No, no me sale tampoco Ese chillidito Parece más lobo que Es una pinche calaca ¿No? Oh no A ver Aquí qué hay Hay a Wilson Para poder atacar Ya se ha faltado baby Ya se ha faltado baby A ver Descubre en la gran habitación Ajá, ajá Ya se ha ido a la izquierda Vamos por la de abajo Ahora entrarás Ok Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Ahí está Huevo 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 Ya tenemos La del murcielaguita Que nos ayuda A sacar fueguita No pensé que Que llevamos más tiempo Pero no Ok Nada más termino de recorrer Esta madre Un poquito más abajo Un poquito más Un poquito más abajo Ah, qué puta madre Se me va a acabar la magia Güey Y tú sigues aquí Pendejeando Bueno Aquí no había nada Aquí Un corazonzote Aquí Un corazoncito A ver Fuck this shit baby Vámonos para arriba Vámonos para arriba Antes de que se acabe la magia Y que nos Destransformemos No sé si está bien dicho Pero Bueno Que me Quite del vampirite Ok En la guía dice Vámonos por arriba A mí me vale madre Yo me quiero Ah, mis cuchillitos Yo me quiero ir por abajo Chinguen a su madre Ok, pues Ok, ok, ok Debo de tener más cuidado De la amarilla Que de la Aquí no hay nada Debo de tener más Más cuidado De las amarillas Y de las medusas amarillas Y de las azules Ok 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 Ya me acordé Bueno, pues aquí Simple y sencillamente Nos vamos a esta zona Que zona Que zona Hijo de tu perra madre Ah, donde está Ok A ver A ver A ver, a ver A ver Este quiero Este Porque si no Van a estar fregando Esos güeyes Ahí está Bueno Lo que tenemos Lo que tenemos Que hacer aquí Es pegarle Estos como Como rodillos O no sé Que sean Y que suenen Diferente Ah, ya había sonado Ahí está Ahí está Ese es el sonidito Ay, cabrón Oh, que tu puta madre Ese es el sonidito Que yo quería escuchar Bebe Y ahora Nos quedan Otros dos Son cuatro En total Calma ese perro Aquí está uno Chingada Madre A ver A ver Y si le hago Con el cuchillito Ah, no No se puede ¿Qué pedo? Ya, güey Es que es una zona Bien castrosa Y ahí está Ahí está Falta uno Falta uno ¿Qué es este? Ahí está, bebé Listo Aquí no hay nada No hay nada Que romper Sal de esa habitación Y sube Para arriba Ni modo Que suba Para abajo Ok Ya lo tengo I got it I got it I got it It's a la verga Oh, fuck this shit Babys Qué trampa No mames Uy, carnalito A ver Creo que Aquí es La habitación Con truco Aquí es Aquí es Aquí es Calma ese güey Pinche marco Estamos Ya casi 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 Llegando Llegando a Pues Con Richard Richard Belmont Pinches Enanos Cómo me surran Ok 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 Yeah, bebé Ok Un hermatzap Maxap O como se digue Y Nada más es este Pues Perfecto Ahora de Retache Esquivar a Los marcos Karim Saquese a la verga Pinche marco Quítense Ok Ya llegué a esta parte Corazón Aquí también Aquí también hay Una ¿Cómo se llama? Eso Eso es lo que quería decir Uy, cabrón Tómala Papacito ¿Qué te sentías? ¿Qué te sentías? Le querías hacer Se la querías aplicar A mi espadita ¿No? Aquí no hay nada Parece que en él Bueno Sigamos Aquí creo que hay algo No Perfecto Ah, fuck Te quería matar Con mis cuchichitos Bebé Aquí hay algo No Tampoco Ok Ok Bueno ¿Qué pedo? A ver Ahorita vengo por acá Porque si no Voy a entrar Y cuando salga Van a volver a aparecer Los Los pinches enemigos Iron one Eso Jeje A ver Ok Ok Vientos Ya casi llegamos 24 minutotes Yo creo que este Lo voy a hacer Un poquito largo Simplemente porque Estamos recorriendo Todo esto La chingada Maya curativa Esa que hace Regenera PS Al caminar A ver Ah, pero no te cura Güe Un chichismoso Ok Ya tenemos esa zona Cubierta A ver Por el otro lado Un varo Un varo Perfecto ¿Aquí hay algo? Sí Bueno Mames Del otro lado No, 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 no Uy 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 A ver, a ver A ver Rápido Rápido Papacita Papacita ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Eh? Al chile Al chile Al chilorio Ahí está Fácil Fácil y rápida ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Ah, sí, cierto Voy recuperando Pero Pero lo que recupero Es este Magia Oh, yeah A ver Nada más vamos aquí rápido A ver qué hay A ver qué hay ¿Qué es esto? Falcion Ok Y Aquí Que es De guardado Ok, ok Pues hasta aquí Cuando acabes Con ese Web Ok Bueno, gente Pues En el siguiente capítulo También vamos a recorrer Todo eso Y Seguramente Nos enfrentaremos a Richard Thelmont Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compartir Y suscríbanse al canal En la parte de la descripción Está Mi Twitter Mi Instagram Y mi canal de Twitch Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Por haberlo visto Suscríbanse por favor Adiós Nenys Adiós Adiós Gracias.